Llegó el momento de las presentaciones del equipo verde. ¿Vamos? Adelante, cocineros. Se ven muy bien, ¿eh? Mirá que platazos. La rompieron, mis chicos, ¿eh? Muy bien. La rompieron. Muy bien. Muy bien, muy bien. Me encanta. A ver cómo está el pollo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Muy bien, me alegra. ¿Te sirve un poquito para pasar a probar conmigo? Sí, por supuesto. La banana está perfecta. Sí. Especable. Como ver, se ve bien. A ver cómo sabe. Yo creo que está bien, ¿eh? A ver el choclo. El choclo está muy bien. Está bien cremoso, está cocido. Sí, sí, sí. Viene bien la competencia de hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bueno este plato. Está muy bien. Muy bien. Yo creo que está muy bien. El pollo está bien crujiente. La pechuga está cocida. Tiene buenos colores. La banana. Bien la presentación también. ¿Te parece que probemos el otro? Sí, sin duda. Está bien cocido, el dorado parejo. Lo veo complicada la decisión mía. Se me hizo difícil. Le vamos a probar. A ver. Si no estuviera en tu lugar, yo hubiera encontrado cuál es el detalle. A ver, a ver, a ver. A ver cómo viene. Me falta penitas de sazón para mi gusto. Cocción. El pollo está muy bien. Está crujiente. Bien de sazón. Ricos están los dos pollos. Sí. Bueno. Quiero ver. Qué difícil. Están corriendo los últimos cinco segundos y necesitamos la decisión. Institución. NASA, estás en zona de riesgo. Qué difícil la decisión de Juan. Por todo lo que escuchamos. Pau, estás en el equipo verde. Seguís en carrera. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Peleadísimo estuvo. Adelante a ir con sus compañeros. Bueno, muy bien lo tuyo. Pero tenían que dejar a uno en zona de riesgo. Te tocó a vos, NASA. Te hicieron. ¿Eh? Después de sufrir tanto. Terrible. A buscar el plato, a volver a tu lugar. Muchísimas gracias. Vamos, vamos. Vamos, verde. Vamos, verde. Gracias.